Hola, soy Sofía Lebrini, especialista en estética y rejuvenecimiento orofacial. Hoy les voy a hablar de la vitaminas con mesoterapia. Este procedimiento consiste en bioestimular la piel mediante la aplicación de vitaminas, minerales, coenzimas y aminoácidos para revitalizar el rostro. Después de un apropio diagnóstico de la piel de cada paciente, puedo escoger perfectamente cuál es el cóctel que necesitan ellos para poder mejorar su piel, aportando así mayor luminosidad, cerrando poros, ayudando a prevenir líneas de expresión finas en pieles jóvenes y maduras. Todo esto con el fin de hacer nuestro rostro más luminoso y poder prevenir los signos del envejecimiento. ¡Gracias!